Estudió en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, de la que egresó en 1994. Entre 1996 y 1999, participa en los talleres de dramaturgia organizados por la Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno. A cargo del francés Miquel Eazama, el argentino español Rodrigo García y los chilenos Juan Radrigán y Benjamín Galemiri, en 1997 es seleccionado para participar en los talleres José Donoso de la DIBAM, e integra un colectivo de jóvenes dramaturgos. Bajo la égida de Marco Antonio de la Parra, profesor de escritura dramática, historia del teatro y dramaturgia en diversas escuelas e instituciones, ha participado. Además, en varios congresos, cursos y seminarios en Chile, Brasil, España y Argentina, trabajó en la investigación que realiza el Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral Chilena y Latinoamericana de la Escuela de Teatro de la Católica, bajo la dirección de María de la Luz Hurtado. E impartió los cursos Teatro Chileno y Teatro Universal en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, socio fundador de A.D.N., Asociación de Dramaturgos Nacionales, que reúne a dramaturgos de la llamada Nueva Generación que desarrolla labores de difusión y experimentación en torno a trabajos de escritura y puesta en escena teatral contemporánea. Reside desde 2003 en Madrid, España, en donde colabora con el Grupo de Investigación Teatral Blenami Boa. Ha trabajado en la Universidad Carlos III de Madrid, ofreciendo talleres de dramaturgia y guión cinematográfico. Parte de su dramaturgia y ensayos ha sido publicada en las revistas CELCID, Argentina, Apuntes, Chile, y Ofelia, España, de la que es miembro de su redacción.